Gracias. Nuevo grupo, justamente, de vecinos que ha decidido tomar la aposta en este partido. Así que, Elvio, en principio, felicitaciones por el trabajo realizado, por la campaña y por todo el esfuerzo que ha significado para ustedes. Bueno, buenas noches, Claudio. Muchas gracias. Efectivamente, dijiste todo vos lo que iba a decir yo. Realmente muy contento por el desarrollo de nuestra campaña. Como yo lo dije antes, lo sigo sosteniendo. Nosotros ganamos, si bien electoralmente no. Bueno, antes que nada, felicitar a Flavia y a todo su equipo. Están ganando en muy buena ley. Y desearles que tengan un éxito en su gestión de gobierno. Y volver a la fuente, escuchar a la gente, recuperar la credibilidad, lo que veníamos planteando. Todas las felicitaciones, que sigan adelante. Y bueno, nuestros compañeros concejales, que los que les toque ingresar, todavía no tenemos los recetados definitivos, ejercerán una oposición constructiva, ¿no es cierto? O sea, a propósito de todo lo que vos estabas diciendo, realmente muy contentos con el desarrollo que hemos generado de la campaña, con la conformación del grupo, con el crecimiento que hemos tenido. Y bueno, esto excede lo que es la campaña política en sí. Acá se ha formado o se ha solidificado un grupo de amigos que tienen intereses en común y el afán de trabajar por el bienestar de Ramírez. Bueno, en este caso no se dio, pero estoy convencido que se va a seguir en una construcción. Seguramente las caras por ahí van cambiando, los candidatos eran otros, pero a partir de este grupo creo que va a haber un crecimiento de algo muy positivo. ¿Manejan algún dato de las elecciones a nivel local? ¿Ustedes son más o menos los que hemos dado a conocer nosotros? Buenas noches. Los datos que tenemos son los de ustedes, 23 mesas escrutadas. Bueno, primero agradecer... Perdón, 23 mesas escrutadas, nos estarían faltando 3 mesas más todavía, así que bueno, no tenemos un resultado final. Pero bueno, sí, ya estamos por ganadora Flavia y Tito, y así que felicitar a ellos y a su equipo, también a cada uno de los vecinos que nos acompañó. Considero que hicimos una muy buena elección, así que agradecer a cada uno de los vecinos de General Ramírez. Cada voto para nosotros es muy, muy valioso, lo valoramos un montón. Agradecer a todos los compañeros que están acá acompañando, todos los fiscales que estuvieron durante el día trabajando, estamos un poco cansados, agotados. Hacemos el compromiso ya después de ir un día al canal, ya con los datos bien cerrados, pero bueno, solo palabras de agradecimiento y bueno, y a seguir trabajando por esto que empezó este año, y bueno, y a seguir sumando gente para un 2027. Muy bien. Viviana, ¿quiénes serían los concejales que ingresarían al recinto a partir del próximo 10 de diciembre? Mirá, por los datos preliminares que tenemos, creo que entrarían 4 concejales, seguro, y bueno, entonces todavía por un quinto vamos a terminar de finir ya con los números más certeros, pero bueno, en primer lugar recordamos Pedro Levar, en segundo lugar Luciana Miller, en tercer lugar Pablo Reis, que está a mi derecha, en cuarto lugar María Griselda Graz, y en quinto lugar Pablo Blum, que también nos acompaña. Apostamos a que sean los 5 y bueno, si no serán 4. Bien, bien, bien. ¿Cuál es tu mensaje, tu vivencia, cuál es tu sentimiento en este momento? No, primero agradecer al grupo que hemos formado, la verdad hemos trabajado todos muy parejo, estoy aprendiendo todos los días algo nuevo en todo esto, a todos los que nos votaron, a todos los que trabajaron, más que nada agradecer, agradecer y comprometernos para este nuevo trabajo que vamos a tener y que vamos a hacer lo mejor de cada uno. Y trabajando siempre en equipo, ya lo hablamos con Pedro, con Luciana, con Magri, con Pablo, con todo, de hacer un grupo y trabajar todos en conjunto para hacer lo mejor para Ramírez. Bueno, muchas gracias, suerte, y por supuesto que estamos a disposición. Tu palabra, Agostina, también, que ha trabajado tanto durante todos estos meses. Sí, bueno, primero agradecer a Elvio Vivi y a todo el equipo de compañeros y compañeras que tenemos, que la verdad hemos armado una muy buena lista, una excelente opción para Ramírez. Agradecer a los fiscales que hoy han estado absolutamente todo el día con la lluvia, con frío, con calor, con la humedad. Y bueno, agradecer a los compañeros y las compañeras que nos están acompañando acá, estamos esperando todavía a nuestros compañeros que siguen en las escuelas. Pero bueno, muy contentos, la verdad que una elección muy buena. Y bueno, voy a seguir trabajando, tenemos un montón por delante para construir, así que bueno, para adelante nomás. Muy bien, y en un lugar expectante, como decía la doctora, pues tiene posibilidad, es chance, quizás sea el quinto concejal que entre por esta agrupación. Queremos conocer tu palabra, tu sentimiento. Sí, bueno, esperaremos los resultados finales, pero bueno, como dice Elvio, nosotros ya hemos ganado. Esto es un punto de partida para nosotros, buscábamos construir algo nuevo. Así que bueno, lo importante es acompañar a los que le toque entrar en el Consejo Liberante, no dejarlos solos, dejar los cuatro años, es un trabajo en conjunto y desde el partido también. Así que bueno, en principio agradecer a todos los que han trabajado, a todos los que se integraron también a la lista. Es muy importante tener una unión de acá en adelante para estos cuatro años. Así que apostamos a eso, a trabajar, a llevar propuestas superadoras, como lo hemos puesto en la plataforma, y acompañar cuando sea en beneficio para la localidad, acompañar, digamos, hay que hacer un consejo responsable y constructivo, en beneficio de toda la población. Bueno, pero... Sí. No, también agregar, bueno, que también tenemos elecciones nacionales, estamos, digamos, esperando los resultados definitivos, pero bueno, ya estamos en conocimiento de que vamos a ir a Balotage, así que seguramente en noviembre vamos a... Una muy buena elección de Sergio Massa. Una muy buena elección de Sergio Massa, la mejor opción que tenemos para salir adelante, con esperanza, vamos seguramente a estar trabajando en noviembre para acompañar a Sergio Massa y para no permitir que, bueno, que un candidato como Mirey asuma la rienda de esta hermosa patria que tenemos. Seguramente, y nos ponemos a disposición para recibirlos en el mes de noviembre o los días previos, porque ahora ustedes van a tener que hacer campaña por Sergio Massa también a nivel local. Sí, Claudio, o sea, dejarnos descansar un poquito y después quedamos que nos íbamos a estar extrañando y bueno, parece que no, aunque sea nos va a tocar en este caso salir a hacer campaña para la presidencia. Y bueno, estaremos ahí si Dios quiere y como siempre, te lo digo personalmente en el aire y fuera del aire, muchas gracias por tu disposición y en este caso nosotros a disposición para con ustedes. Igualmente, para nosotros ha sido realmente un placer, de verdad, un placer poder recibirlo durante todo este tiempo. ¿Qué se sabe de Beto Bal, que es el candidato a gobernador? Está bastante reñida la elección según los medios provinciales, pero no sé si ustedes manejan algo. La misma información que está bastante reñida, por momentos estaba Beto Bal un poco arriba, unos puntos arriba y creo que ahora un poquito frigerio, así que bueno, no sabemos nada definitivo. Sí, creo que faltaban muchas mesas todavía escrutar, así que seguimos esperando. Ya tendremos... Gracias, y mañana la vida sigue, ¿no? Usted a la farmacia y usted a la clínica, al hospital. Por supuesto, como siempre lo hicimos, porque en realidad no dejamos de trabajar nunca en esta campaña. Tal vez trabajamos un poco menos, pero nunca nos tomamos, o sea, en mi caso no me tomé la licencia política, seguimos trabajando y bueno, es lo que somos y es a lo que apostamos, ¿no? Como trabajadores, como siempre lo dijimos, y bueno, seguimos en el mismo camino. Muy bien, gracias, Sergio. Gracias. Gracias a vos, como siempre. Muchas gracias. Así hemos estado desde la sede del Partido Justicialista aquí en la ciudad de Ramírez, charlando con los candidatos a Intendente Vice y algunos concejales también, algunos de ellos que por supuesto van a formar parte del recinto a partir del próximo 10 de diciembre. Vamos a compartir la palabra de Karina Rey, que es candidata a senadora por nuestro departamento. En la localidad de Libertador San Martín reside el candidato titular, Miguel Creme, pero en Ramírez tenemos la posibilidad de contar con la candidata suplente, así que en la mañana de hoy, luego de emitir su voto, tuvimos la posibilidad de charlar con ella. Habla la doctora Karina Rey en la siguiente nota y después hacemos una pequeña pausa. Ya retomamos seguramente nuestra transmisión desde los estudios. La palabra de la doctora Rey. Gracias. Gracias. Gracias.